Tú eres pósito. Bien, bueno, se empieza a sentir ya en el estudio, en el ambiente. Ese olorcito a café. ¿En casa lo sienten? ¿Lo sienten? ¿Llega hasta allá? Ahora que terminaron de almohar y se está para un cafecito con el frío que hace, qué lindo. Azúcar o edulcorante. Yo te diría que ya te va a retar. ¿Amargo? Y me parece que el café va... No sé, vamos a preguntarle a quién sabe. Muy bien, está con nosotros Analia Álvarez, directora del Centro de Estudios del Café. Buenas tardes, Analia. Buenas tardes. ¿Llegás siempre con estos aromas a todos lados? Sí, es una buena forma de presentación. Está bueno. Vino muy bien. ¿Es sommelier también, Analia? No, no. Sommelier es el que estudia sobre vinos. Pero ¿y quién cata café? No, puede ser catador de café. Catador de café. Exactamente. O sea, yo soy juez internacional en capín, en catación. Señora jueza, le vamos a decir ahora. Por ejemplo. Ahí está, muy bien. Bueno, trajiste un montón de cosas. Primero te voy a hacer la pregunta de rigor. ¿Café amargo con azúcar o edulcorante? Antes de empezar. Lo ideal es que sea sin azúcar y sin edulcorante, porque son enmascaradores de los sabores, en realidad. Pero bueno, va en cuestión de gustos también, ¿no? Es cuestión de sufrir. Claro. Pero bueno, bueno. Mire cómo encuentro una realidad rápido. El café va solo, como el mate, ¿o no? Sí. El mate va solo, amargo. Es un gran alumno para ustedes. Yo soy, así es, ¿no? Sí, sí, sí. Es que los sabores se pierden. Sí, y además tenemos nosotros, en Argentina, tenemos así como una costumbre de repetir que el café tiene que ser amargo, negro, o sea, bien oscuro, y perdón, dulce, bien oscuro y caliente, muy caliente. Muy quemado. En realidad, si es muy dulce, no le podés sentir los sabores reales del café. Sí. Si es tan oscuro, es porque tiene o una concentración elevada o está quemado. Y si es muy caliente, por un lado se quema, y por otro lado, tus pobres papilas gustativas, que son las que tienen que disfrutar de ese café, no disfrutan nada, pero están dormidas como si tuvieras un cubito. Hago todo mal. Ese me parece un error, ¿no? Siempre le podemos hacer el agua hervida, el café, ¿ese es un error o no? No hay que poner el agua. Carrafal, claro. Carrafal, ¿viste? Yo decía, el té es lo mismo. Bueno, ah, hervió, le voy a poner. No. Es como el mate, tiene que ser justo. Sí, sí, exactamente. Entre 90 y 93 grados. Bueno, a ver, ¿qué tenemos? ¿Cinco por lo menos? Sí. No, acá son cinco, pero es una sola muestra, si es un mismo café, porque esta es una muestra preparada para hacer catación. Perfecto. Que es la clave un poco de intentar distinguir lo que es una degustación de una catación. Bien. Para degustar, yo voy, compro un café o varios cafés, los preparo, los pruebo e incluso puedo maridarlos con alguna cosa y ahí digo, me gusta tal cosa. ¿Esto es para oler? Correcto. Esto es primero para oler. Sí. Después se le agrega el agua caliente, neutra, total. Y después se comienza a hacer la catación en sabor con una cuchara, que es cuchara de cata. Ajá. Estas no son cucharas comunes. Sí. Y esto es lo que determina la calidad real de un café. Uno tiene que puntuar su aroma, puntúa su sabor, puntúa su sabor residual. Tiene el tiempo que te queda en la boca. Claro, eso era lógico al vino, por eso quería que tiene que ver con el sommelier, ¿no? Que siempre se mira el color, el sabor en boca, el aroma. El sabor en boca, el cuerpo, la acidez, en el caso del café, es muy importante que la tenga, no que no la tenga. Algunos dicen, no, el ácido, acidez tiene que tener. Lo que no necesariamente tiene que tener es amargo, que eso es una gran diferencia. Cuando uno dice, acá atrás, que se me pega acá atrás y tengo que tomar agua porque... No, no, no. No, eso es un mal café. O mal preparado. Bueno, en Italia te dan un café que yo tuve la posibilidad del año pasado, terminás, claro, terminás de comer, te enchufan un café, que en realidad lo empezás a mezclar y es líquido. Ese es el ristreto. Claro. Pero acá también en Argentina hay una diferencia enorme con lo que son los cánones internacionales. ¿De dónde viene nuestro café? El café que consumimos en mayor cantidad y calidad. ¿De dónde? El 97% de Brasil. De Brasil. Hay alrededor de un 2% de Colombia y el resto de países como Etiopía, Kenia, Sumatra, Papua, Nueva Guinea, Tanzania. ¿Olombia sería superior en calidad a Brasil? Son diferentes y diferentes regiones. Brasil tiene una enorme producción de lo que se denomina cafés comerciales o cafés que son menos cuidados en grandes lotes, cosechas mecánicas. Los cafés, como gran parte de los colombianos, como los guatemaltecos, como muchos peruanos, como la mayoría de los que son buenos cafés, son cultivados por pequeñísimas fincas, economías familiares dependen de eso. Muchos de ellos son trabajados comercializados a través de lo que es el comercio justo. Y en Argentina todavía estamos bastante lejos de conocer esas cosas. Que es tan importante por ahí saberlo. Y Analia, ¿cómo podemos aprender hoy a hacer un buen café? Digo, porque si ya vamos a gastar un dinerito en un grano, en un café, no, porque no estamos ni siquiera hablando de los batidos instantáneos, eso no califican. Vamos a hacer un grano, ¿no? Para comprar un buen café, quiero un café molidito. Por lo menos aprender a no arruinarlo en casa. Enseñanos alguna técnica para que, bueno, ya que gastamos un dinero, lo disfrutemos. Por ejemplo. Lo ideal es comprarlo en grano, por empezar. Y molerlo en el momento antes de prepararlo. Total. Porque a partir de los 15 o 20 minutos el café ya empieza molido, ya empieza a perder cualidades. Bien. Después de un par de horas ya está. Como el jugo de naranja. Claro. Cuidar el agua, de que no se hierva. Bien. De ser posible, filtrada, si hay posibilidades. Y si no, digamos, intentar que sea mineral si lo vamos a hacer en filtro. Ah, bueno. ¿Por qué es esto? Porque una agua potabilizada, digamos, tiene componentes que van a alterarte el sabor. Claro, básicamente. Básicamente. Entonces, eso ya te altera los sabores. Y esto, servirlos en el momento que se preparó, no recalentar el café. No, sí. Jamás. Un pecado mortal. El café recalentado. No guardar en la heladera. ¿Se puede hacer en el microondas? No. No. Ok, bueno. Un horario. Es re raro. Le ponés el café. La va a ofender, la va a ofender. Es juez internacional, sí. Se va demasiado. Pero eso lo hace todo el mundo. El profesional es practicante. Un minuto y medio tenés el café listo. Pero no es café, no estamos tomando café. Sí, el café no es café. No, igual que el instantáneo. Ojo, yo no me hago el... Yo tomo un instantáneo rápido. Pero uno sabe que está tomando una cosita. No es este café. Son bebidas diferentes. Claro. Son diferentes formas de preparación de café. Y ahora, si hablamos del grano, lo mejor, lo ideal es esto. ¿Podemos probarlo? Comprar un café, si uno se fija, las fechas de tueste, si es posible, conseguir eso. Viste que en los vinos aprendimos a tomar vinos cuando fue un poco más accesible que en un corte, no sé, no me gusta decir números, pero entre 30, 40 pesos empezaron a aprender buenos vinos y ahí la gente como que levantó su posibilidad y empezamos a aprender todos de vinos. En el café, ¿en qué rango más o menos uno dice? Porque la señora por ahí va al súper, mira, ¿en qué rango empieza a haber un café que vale la pena gastar un dinerito? No, eso es muy difícil decirlo. ¿No hay una media? No, no, no hay porque depende mucho de los países. Digamos, no vas a encontrar en el supermercado hoy un café de Tanzania, un café de Etiopía o un guatemalteco. Ojalá en un futuro cercano podamos porque tenemos la posibilidad, como no somos, Argentina no produce café por una cuestión climática, nosotros no podemos sostener en gran escala una producción de café, tenemos la posibilidad de tener cafés de todos lados. Entonces, a medida que vaya extendiéndose el conocimiento de que hay otros cafés, que no es uno, va a haber esta posibilidad de bajar precios y demás. En la línea que vamos a acatar, ¿de dónde es? Este café es de Guatemala, por ejemplo. Esto es de la región de Atitlán, esos son comunidades aborígenes que los trabajan y que se asocian en cooperativas, porque cuando llegué estaban hablando del tema de cooperativas, porque los pequeños caficultores... No, 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 no. Es jueza internacional de café, oiga. Quería colaborar. Esto es una cata, que digamos, no se puede hacer fuera de las salas de cata, pero lo traje para ejemplificar un poco cómo es. No es mucha cantidad, no. No, estas son las proporciones exactas para cantidad de agua, cantidad de café, para poder determinar qué sabores tiene, si tiene defectos, si tienes malos sabores, porque son, eso le baja puntuación. ¿Qué tendría que ser malo? Yo lo pruebo y qué tendría que sentir. Y le podés sentir gusto a papel, a bolsa, a cartón, unos gustos fenólicos. Sí, espérame, se lo voy pasando a los chicos, ¿sí? Sí, pero no se puede tomar, ¿eh? No se puede. Ah, yo quería probar. No, pero cómo, además tiene todo el grano molido y arriba, ella ahora va con la cucharita, seguramente va a ser y tal que sacan. Exactamente, porque el café en realidad es verde. Ah, mire. Se cree que está en un bar. ¿Lo querés cortar? ¿Quieres cortadito? Igual me sentís a Sara Jiménez. No, va a ser un poco complicado tomarte esto todavía. No, no es que tire, no es que tire. No digo nada más. A ver, sí. No, estaba diciendo que esto es el café verde, el grano. Así es el grano verde. Y después se tuesta. Exactamente, así no se puede consumir. Se tuesta y cuando se tuesta crece al doble del tamaño y es cuando adquiere, en realidad, los aromas y los sabores propios del café. Muy bien. Si no, no se podría. Hay un café que, todo el mundo dice, que aquí hay un bar que lo hace, que es el café más caro del mundo. Ah, ya se ríe, contanos vos. Que lo come un animalito. Exactamente. Contanos vos. El capiluac. ¿Cómo se llama? Capiluac. Capiluac. Sí, se lo come un animalito, una civeta, que su sistema digestivo no desarma el granito. Sí. Entonces lo despide. Despide. Recubierto. Exactamente, enterito. Y eso se recolecta, se lava y se tuesta. Esa es la característica de ese café, es que tiene una acidez bajísima. ¿Qué le cambia el café que se lo come el animal? No entiendo. Bueno, el grano, si ese grano lo haces sin que se coma el animalito. Es que el café...